Nosotros no dimensionamos que vivimos en una zona de influencia de muchísimas personas y eso significa muchísimos autos dando vuelta. Y que cualquier desorden que se genera en una punta o en la otra del puente genera grandes, grandes retrasos en la circulación vehicular. Hoy, por ejemplo, un camión distribuidor de bebidas en un kiosco en Falucho y 7 de Marzo, 200 metros después del puente, digamos, descargando cajones de gaseosa en el kiosco, te genera que toda la llegada a la ciudad de Santo Tomé se complique muchísimo. Porque vos tenés el tránsito que se desvía hacia el sur de la ciudad por Candioti, apenas termina el puente, 100 metros, y tenés 50 metros más adelante un camión descargando gaseosas en un horario donde circulan muchísimos autos. Entonces, esos pequeños detalles es en los que hay que estar. Por eso nosotros queremos ordenar también para que la carga y descarga de las empresas distribuidoras pueda ser en un horario ordenado, coordinado, donde no haya tanto tránsito. ¿Eso lo notan ustedes que ya no es más en horario pico? Sí, totalmente. ¿Ya dejó de ser horario pico la cantidad de autos que circulan? Sí. ¿Se está bancando? Se la banca muy bien. Este año cumple 80 años el puente. 80 años. Y la verdad que es una obra muy bien hecha, que no estaba hecha para la cantidad de vehículos que tenemos hoy en día, no solo para soportar el peso de los vehículos, sino para ser tan transitado. Por eso hay que empezar a mandar autos para el acceso norte, para la autopista, y empezar a entrar un poco más por... Entrar y salir a la capital de la provincia por el puente de la autopista. Sí, bueno, pero que están en la zona sur, que tienen que llegar a la zona sur, es una vuelta. Sí, es una vuelta, pero de todos modos, imaginate gente de Adelina Oeste, que del mismo modo transita toda la ciudad, se mete por Avenida Luján, se mete por Avenida 7 de Marzo, y cruza el puente. Cuando el desvío podría hacerse tranquilamente por autopista, con esto que hablábamos el otro día, de levantar el peaje, y en un ratito estaría en el puente de la autopista, al norte de la ciudad. Y tendrías muchísimo menos problemas de tránsito. Bueno, ¿quedan 10 días para que se defina? 10 días para la definición de las elecciones, sí. ¿Vas como candidato a intendente en Santoto? Sí, estamos trabajando mucho, estamos recorriendo toda la ciudad, estamos visitando instituciones, estamos tomando nota de los reclamos, mostrando nuestras propuestas, viendo las preocupaciones de los vecinos, viendo que hay muchas ganas de que Santotome vuelva a ser la ciudad en la que se podía caminar tranquilo, en la que se podía salir a pasear, y encontrarse con espacios agradables en la ciudad, en la que se podía salir a hacer las compras tranquilo, ir a la escuela, ir a trabajar, y no estar preocupado por si el familiar, la hija, el hermano, llegaron o no llegaron a salvo. Y bueno, estamos ahí en ese momento en el que me parece que es muy propicio para cambiar la calidad de vida de los santotomecinos para mejor. ¿Qué te dice la gente? La gente nos recibe muy, muy bien, y bueno, con estas ganas de cambiar, de poder tener las calles transitables, es, bueno, vos, yo te escucho, y los reclamos que te llegan son los mismos que me llegan a mí. O sea, digo, Luis Mino podría ser concejal de la ciudad, candidato, porque la verdad que recibe todas estas cosas que... Pero creo que puede ayudar mucho más desde acá. No, sin duda. Vos lo que haces es mostrar muchas cosas que pasan, que a veces gente de distintos barrios no sabe que está pasando eso en la misma ciudad, ¿no? Pero problemas graves. A ver, anoche me escribió una mujer que hace 8 años está esperando que le saquen un árbol. Entonces, 8 años que te saquen un árbol, donde el árbol te está por partir la casa al medio, me parece que es grave. Problemas de transporte público que no circulan por toda la ciudad. Problemas de transitabilidad, problemas de cloacas. Y bueno, y las cosas que ya sabemos, cuestiones estructurales que hacen a una ciudad del tamaño de Santo Tomé. Santo Tomé, a ver, vamos a situarnos en el mapa de la provincia. La provincia tiene 360 localidades. Santo Tomé es la sexta más importante. Entonces, tiene cierto nivel de complejidad y hay estructuras básicas de una ciudad que tienen que funcionar. El relleno sanitario, que es donde se vuelca la basura de casi 90.000 personas. Eso, por ejemplo, hoy en día no está funcionando. Estamos trayendo la basura a la ciudad de Santa Fe. La planta de líquidos cloacales, que en su momento era una estructura ejemplar y que era una obra para mostrar a nivel provincial, a nivel nacional, hoy en día no funciona. Y gran parte de los desechos de los líquidos cloacales de los santotomecinos se vuelcan al río sin los tratamientos adecuados. Entonces, hay que solucionar problemas que deberían estar solucionados hace rato para poder ir por más. Y ese ir por más es generar gastronomía local, generar cultura local, generar que los santosfecinos, que son tantos, más de medio millón de personas puedan acercarse a nuestra ciudad a consumir gastronomía, a consumir cultura, para que empiece a circular más plata en los bolsillos de los santotomecinos y podamos aprovechar la cercanía a la capital de la provincia y estas vías de comunicación que cada vez son más rápidas y que estamos en un ratito en un lugar y en el otro. Y bueno, poder aprovechar eso para crecer en la generación de empleo genuino en Santoto. Me dejaste pensando por qué lo de la basura, por qué decir no se toma una decisión, porque es un tema ambiental. Es un tema ambiental, justo ayer que fue el Día del Ambiente y hoy yo escuché algún comentario cuando venía para acá en la radio. Estamos haciendo un trabajo con Andrés Repeto. Claro, unos documentales. Se va a llamar, vamos a hacer seis documentales. Se llama Gritos de la Tierra y lo primero es la deforestación en el impenetrable, en Chaco. Después vamos a ir a la Antártida por los de hielos. Un laburo fuerte. Fuerte la radio que va a salir en aire radio, en vivo, pero después eso hay que editarlo, armarlo. Van a ser cinco o seis documentales que la gente lo va a poder disfrutar en aire digital. A mí me parece importantísimo que lo puedas hacer, que lo puedas mostrar y sobre todo que los gobiernos locales se ocupen de solucionar los problemas ambientales de sus localidades porque estamos en un momento del siglo, del milenio, en el que tenemos que hacernos cargo de solucionar grandes problemas ambientales que estamos teniendo y que estamos dejando la humanidad. Te interrumpí con el tema de la basura en San Toto. Bueno, por eso. Pero ¿por qué no se toma una decisión? A ver, eso fue hecho en terrenos bajos, hay derrame de líquidos lixiviados, que es lo que deja, yo siempre lo grafico de la siguiente manera, la bolsa de basura que dejas al sol un rato y que desprende un líquido. Bueno, eso multiplicarlo por 90.000 habitantes y eso en campos bajos derramando a campos vecinos genera muchísimos problemas. Hay que mover ese relleno sanitario, hay que replantearlo y hay que encontrar la manera también de empezar a hacer reciclaje dividiendo los residuos en origen, en los domicilios particulares, para también ir solucionando los problemas de los carreros, de los recolectores informales de residuos, para que tengan una fuente digna de trabajo, sacando a los chicos de revolver la basura y mandándolos a los chicos a la escuela y a los padres a trabajar en un lugar donde tengan las condiciones adecuadas para poder trabajar bien. Y el tema de... Lo hablamos el otro día, pero a mí me quedó pendiente algo preguntarte. ¿Cómo se logra compatibilizar? Por ejemplo, hay una avenida que va desde Purina hasta la de Ejército Argentino, sería Buenos Aires, ¿cómo se llama? Ejército Argentino. Ahí, Ejército Argentino. Hasta la Ruta 19. Exacto. Tiene un nombre, pero bueno, la ruta... Sí, la autovía. La autovía. ¿Eso sería una forma de... Sí. ...canalizar la salida? Sí. Es una obra muy cara, muy grande. Lo que yo te comentaba la otra vez es que parte... Esa parte que vos me mencionas es parte de un proyecto que son las obras complementarias al nuevo puente. Ah. Al proyecto que está del nuevo puente. Que, aclaremos, porque hay muchísima gente que piensa que el nuevo puente iría hacia el sur y en realidad el proyecto que está verificado, etcétera, va entre medio de los dos puentes ya existentes. O sea, sale por Costa Azul... Esperá, los dos, cuando decís los dos, es el puente salado ferroviario... Claro. No, no, el puente de la autopista y el puente carretero. Ah. En el medio iría el nuevo puente. El nuevo puente el que se tiene... ¿Entra por Mendoza en Narse? Exactamente. ¿Acá? Viene a Santa Fe por calle Mendoza. Entonces, en Santo Tomé las obras complementarias incluyen desde Purina, todo bordeando la vía, a ser una gran colectora hasta Costa Azul. O sea, que eso te encarece muchísimo también la obra del puente y por eso es tan difícil que alguien ponga el gancho y lo lleve a cabo, ¿no? Pero es tan... Es importante la obra, pero por lo menos empecemos por el puente. ¿Puede agradar? Sí, para mí hasta se podría empezar por estas obras complementarias, por pavimentar eso desde Purina, desde Richeri, hasta la Ruta 19 sería una gran salida para descongestionar lo que es Luján como también sería una salida pavimentar Richeri desde Luján hasta Candioti para lo mismo, ¿no? Pero el tema es que no termine el embudo siempre en el puente carretero. La idea es empezar a descongestionar y empezar a mandar para el otro puente. Acá mucha gente dice ¿y el puente? ¿y el puente va a quedar? Es obvio. Más bien. Va a ser una parte del uso pero no con esta carga. El puente... ¿Y la gente se va a acostumbrar a ir para allá? El puente siempre va a ser un símbolo de la ciudad. Ayer el turco allí me regaló un mate y en la bombilla tenía un puente y decía ciudad de Santo Tomé, ¿no? Me parece que el puente es lo que nos identifica. El puente a veces genera enojos o molestias o inconvenientes pero no es culpa del puente. El puente se nos quiere. Es algo que está hecho para unir. Se enoja con la gente que nos une. Es un funcionario. Y lo bien que hacemos en enojarnos. Pero el puente va a seguir estando. El puente hay que cuidarlo, hay que lavarlo, hay que... El otro día alguien me planteaba de pintarlo y ponerle luces, etc. Yo digo, mirá, más que pintarlo hidrolavadoras durante varias madrugadas seguidas, me parece que pondrían una visual distinta del puente carretera. Para que la gente lo sepa, en un momento determinado ni la Municipalidad de Santa Fe ni la Municipalidad de Santo Tomé tenía injerencia porque como era parte de Vial de Vial 5 Sí, 5 Vial. 5 Vial, 5 Vial, así era, que tenía su lugar allá en el peaje de Nelson. Exacto. Entonces, no tenía más que... A ver, no había grúa, había que esperar para sacar a alguien, pero ahora el tema del peaje terminó. Entonces, digo, ¿no habría que ponerse de acuerdo entre ambas municipios? Aunque, ¿en qué terreno está puesto el puente? Está puesto en terreno de Santa Fe, me parece. Santa Fe. Desde la primera gota de agua del Salado, o sea, vos estás en Santo Tomé, desde la barranca donde empieza el agua es Santa Fe ya. Mirá el dato, eh. Eso es así. Esto pertenece a Santa Fe, el puente carretero. Y para mí, yo coincido con vos, para mí los dos intendentes de las dos ciudades tienen que ponerse de acuerdo para poner en condiciones el puente, para brindar condiciones de seguridad a los peatones. ¿Vos pensás que van peatones de Varadero Sarsotti? Van caminando a la costanera de Santo Tomé los sábados y los domingos. Porque les queda... Porque les queda mucho más cerca que ir a la costanera de Santa Fe. Entonces... ¿Y en bici? ¿La cantidad de gente que la usa en bici? Y en bici está un montón. Bueno, me contaron anteayer a un chico le robaron la bici ahí y una persona con la que estuve lo asistió, lo trajeron hasta la casa, era de acá de Santa Fe. Y... brindar las condiciones de seguridad, cortar los pastos a la vera de la entrada a la ciudad de Santa Fe, poner iluminación como corresponde, limpiar lo que sean los arcos, las barandas, pintar, poner... poner empeño en que los desagües estén bien destapados para que el agua fluya y que no sea una pileta de dos kilómetros. Ahora, no podemos frustrarnos pensando que no se puede lograr. Tiene que haber una gran unidad política y sacarlo adelante. Sí, sí. Se puede. ¿Sabés cuánta gente? Un momento para hacerlo sería este año, que cumple 80 años el puente y decir, che, vamos a ocuparnos de ponerle un poco de cariño a esta obra magnífica que hicieron nuestros antepasados, ¿no? Sí, el ingeniero Caseneff y el grupo de... porque fue un director de obra francés con una empresa alemana. Mirá la cosa, en plena guerra mundial. Sí, sí. ¿Cómo es? Increíble. Increíble, ¿eh? Increíble. Como las cosas se pueden hacer a pesar de los divisiones, las grietas, los rencores. Imaginate. Bueno, Miguel, la verdad que está bueno charlar así, que la gente te conozca de otra manera, no hablando solamente política, sino hablando de un vecino. Aburre, la política aburre. Un vecino de Santo Tomé. Es que yo soy un vecino y nuestro equipo está formado por vecinos que tomamos la decisión en un momento de participar activamente de la vida política de la ciudad para poder ser parte de las soluciones que vemos que necesita nuestra ciudad. Antes la podíamos salir a caminar, andar en bici, podíamos sentarnos en un banco o en una plaza tranquilamente a tomar mates y hoy esas cosas las vemos lejanas. Vemos que esos lugares han quedado relegados para la delincuencia, que tenemos que estar encerrados, que no tenemos un lugar agradable para salir a pasear, que muchas veces muchos santotomecinos vienen a Santa Fe y por eso cuando yo hablo de que tenemos que trabajar para que los santotomecinos gasten en Santo Tomé y que los santafesinos también invitarlos, seducirlos a que vengan a gastar a Santo Tomé es por todas estas cosas, pero son las condiciones que tiene que generar el municipio para que esto se pueda dar. Nos está escuchando el turquito Ali. Qué grande el turco. ¿Le mandamos un abrazo? Estuvo timbreando hoy también el turco. Está trabajando duro. Sí, sí, sí. Por fin. No. Yo quiero mucho. Es un laburante. Cumpleaños hace un mes, el 10 de mayo. Sí, el 10 de mayo. Gracias, Miguel. Mucha suerte. Gracias a vos, Luis. Gracias a vos. Por Cambiemos, candidato a intendente Miguel, con nosotros, Weiss Akerle.